Quien les habla, amigos, contactos, compatriotas peruanos, es Guillermo Olivera Díaz. Estoy en pleno camino. No estoy en Lima. No estoy en alguna ciudad. Estoy en pleno viaje. Por eso es que la espera me hacía desesperante. Bueno, pero ya estoy en el uso de la palabra. He leído vuestro programa y allí leo un título ambicioso que voy a hablar sobre la crisis del Estado, sobre la crisis de la nación peruana. No se entiende. Y no se ha dicho que solo voy a hablar del aspecto jurídico penal de esa crisis. Es decir, no voy a ocuparme del término crisis, tampoco del vocablo Estado, menos del fonema nación. Ni crisis, ni Estado, ni nación. Solo me voy a referir, reitero, al aspecto penal de esta crisis. Porque si de crisis se trata el Perú, vive una crisis general, una crisis axiológica o valorativa, moral. Una crisis fiscal, una crisis fiscal, si es que tenemos a la capitana egresada de alas peruanas. Una crisis judicial, si es que tenemos procedimientos selectivos como para detener a un presidente, como para privarlo de su libertad por siete días primero, después por dieciocho meses y por fin de treinta y seis meses. Eso también es producto de la crisis. Y con mayor razón, si quien capitanea esta crisis judicial, tiene el nombre o responde al nombre de César San Martín Castro. Entonces, pues, yo me voy a ocupar de un aspectito de la crisis desencadenada para que sea crisis mucho más aguda el 7 de diciembre del año 2022. Desventurosamente, ese día, el presidente de la República, elegido por ocho millones y medio de peruanos, se encontraba mal acompañado. En su entorno, en su entorno inmediato, estaba un personaje de ingrata recordación, Aníbal Torres Vázquez. En su entorno, se encontraba al ladito, una primer ministro del hombre Betsy Chávez Chino. Chino, no japonés. Y también, al ladito de los dos, estaba otro personaje, igualmente de ingratísima recordación. Me refiero a Gustavo Bobbio Rosas, general del ejército peruano en retiro. Este entorno, este entorno, es que indujo al profesor Castillo Terrones, porque no es un entorno circunstancial. No es un mundo circundante personal apenas surgido, no. Ellos se encuentran desde el primer momento creando la crisis, gestándola, desarrollándola y desencadenándola hasta llegar a su clímax, el del 7 de diciembre del año 2022. Y voy a referirme a este entorno desde el primer día de esta crisis general política de don Pedro Castillo. El 14 de junio del año 2021, todavía no era proclamado presidente don Pedro. Fui llamado por uno que me decía, hermanito Torres Vázquez, Aníbal Torres Vázquez, para que fuera a conferenciar con don Pedro Castillo y lo hice el 14 de junio. Me pidió don Pedro mi ayuda, mi ayuda como abogado en el campo penal, porque otra persona inefable, Keiko Sofía Fujimori Iguchi, había planteado hasta ese día, 14 de junio de 2021, nada menos que 1.139 nulidades por presunto fraude electoral en mesa, justamente para que perdiera Castillo Terrones y ganara la Fujimori Iguchi, ¿no? Yo inmediatamente le ofrecí mi apoyo desinteresado a don Pedro, encantado le dije, y como hombre de acción le dije, entrégueme algún documento, o 5, o 10, o 50, o 100. Inmediatamente lo vi, que llamó a su entorno inicial, Aníbal Torres Vázquez. Vi que le negó, porque don Pedro decía, pero, pero, y yo tuve que decirle, présteme por favor el celular y me lo dio. Así que el hermanito que sabía que es Guillermo Rivera Díaz, quien estaba al frente de Pedro, me dijo, hermanito, hola Aníbal, quiero que me entregues algún documento de estas nulidades del presunto fraude electoral planteado por Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Y me dijo, no tengo nada, no tengo nada, por lo tanto no te voy a dar nada y no me dio nada. Y entonces, ¿cómo lo apoyo, no, a don Pedro? Si Aníbal Torres Vázquez, el abogado, el especialista, el civilista, no tenía ningún documento. Me retiré. Apesadumbrado se entiende. Es decir, en ese primer momento, Torres Vázquez me negó a entregarme algún documento que tuviera y me choteó enviándome a que lo busque en internet. No busque nada, claro. No se puede buscar, porque eran causas que tienen su número de ingreso a los registros electorales y especiales del país. Solo ingresa a esas causas el abogado acreditado en autos, designado, designado, con la firma del personero legal nacional en ese momento de Perú Libre. Eso, pues, nunca se hizo. El 17 de junio, tres días después, me llamó de nuevo. Esta vez me dijo, hermanito, estoy con Pedro en la casa de él. Ven, le dije, Aníbal, yo no conozco su casa. ¿Qué queda en la calle o Girón, Zarratea? Tampoco conozco ese Girón, Zarratea. Por favor, viniendo de Lima, vienes por la ventida tal y en la cuadra tal, volteas a la derecha y ahí está. Un 179, parece que me dijo, Zarratea. Fui, claro que fui. Inmediatamente, sin perder el tiempo, le dije, don Pedro, le he ofrecido mi ayuda, pero ustedes tienen que designarme por escrito. Hay 1.139 causas planteadas. Deme una como mínimo, 10 como máximo, porque yo no soy todista para defender ese inmenso cúmulo de causas planteadas. E inmediatamente casi se paró Torres Vázquez y dijo, no, habemos muchos abogados, además, tú eres penalista. Es decir, yo le pedí a don Pedro que me designen y Aníbal Torres Vázquez contestó que no, porque hay muchos abogados de los que él ha llevado. Además, yo soy penalista. Me motejó, me motejó, me espetó, me choteó, me botó. Pero, don Pedro no dijo, esta boca es mía, no movió un dedo, ni su labio. Eso el 17 de julio del año 2021. Ese mismo personaje, Torres Vázquez, llegó a ser ministro de justicia, proclamado don Pedro, después de que se perdieron todas esas anulidades por Keiko, porque las ganó Pedro, con mi apoyo argumental. Y como ministro de justicia, por supuesto, convocó a todos los que él conocía. Me refiero a Torres Vázquez, ¿no? Don Pedro, pues, de Tacabamba, de Chota, es desconocido en Lima. Estamos hablando del 28 de julio del 2021. Un profesor, pues, de Punya, conoce a las colegas de su entorno, a las de Chota, a las de Santa Cruz, conoce Catache, ahí come pela conserva de higo, de papaya, y él me lo contó el 14 de junio, ¿no? Pero no podía tener ese mismo conocimiento en Lima. Por lo que Torres Vázquez se dedicó a llamar a todos los que él conocía. Y a quien llamó, uno de ellos, se llama Gustavo Bobbio Rosas. Y Gustavo Bobbio Rosas, ya era general, fue asesor militar de un condenado y preso actual. Fue asesor militar, siendo coronel, del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Valle Hermosa Ríos. La fecha, créanme que no tendrá importancia, porque fue asesor militar Bobbio Rosas de Hermosa Ríos durante varios años. Está en los archivos del ejército peruano, cuando comenzó siendo coronel como asesor militar de un general, del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, es decir, del que comanda al ejército, a la marina, a la aviación y a la policía de correlato. Así que Bobbio Rosas conoce todas las fechorías que hizo este presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y por supuesto que conoce todas las fechorías que hizo don Alberto Fujimori Fujimori. Y claro que sí, también las mismas fechorías que hizo Vladimiro Montesinos Torres durante varios años, porque él era coronel y asesoraba, asesoraba. Seguramente muchas veces tenía la iniciativa, muchas veces se sumaba a la iniciativa de otros coroneles, porque eran cinco los que asesoraban al Fujimori Morato en los años 93, 94, 95, 96, 97 y 98, porque fue votado Nicolás de Vara Hermosa Ríos en 1998. Pido otro, no nos interese ese otro. Pero el año 1995, yo no necesito mostrarles un documento, pueden leer en toda la prensa nacional, hasta en mucha extranjera, que fue Aníbal Torres Vázquez nombrado, nombrado por resolución suprema con la firma y sello de Alberto Fujimori Fujimori, como interventor de la Universidad de San Marcos. Esa que ha reseñado con Pablo Salas como la más antigua de América, fundada por los españoles y con el nombre de San Marcos. Así que San Marcos fue intervenida por su alumno, Aníbal Torres Vázquez. Él era miembro de la Comisión Reorganizadora. Y con su pluma se espectoró a más de 500 alumnos de San Marcos, por supuesto previamente tenuqueados. No solo por Aníbal, sino también por Bobio Rosas, sino también por el gobierno de Fujimori, sino también por Montesinos Torres, sino también por Nicolás de Vara y Hermosa. Y los expulsaron a 566, me dicen. Y quizá a miles o a varios cientos de cientos, los desaparecieron. Los desaparecieron. Claro, los operativos militares. Pero ¿quién tenía que abrir la puerta? La Comisión Reorganizadora de San Marcos, entre paréntesis, Torres Vázquez tenía que abrir la puerta, ¿no es cierto? En sentido figurado hablando, ¿no? O tenía que firmar. Operativo de esta mañana al amanecer, en tren. Así que desde ese año 95 se conocían muy bien, por supuesto en materia de fechoría, ¿no? Porque de civil no creo que le hable a un militar, Aníbal Torres Vázquez. Y este ministro de Justicia trajo a Gustavo Bobio Rosas y fue nombrado el mes de agosto del año 2021. El mes de agosto del año 2021, Pedro Castillo Terrones, a su gerencia de Torres Vázquez, lo nombra jefe de facto de la DINI, de la Dirección de Inteligencia Nacional. Hay resolución en donde lo nombran a Gustavo Bobio Rosas el mes de agosto del año 2021. Estuvo septiembre 2021, octubre, noviembre, diciembre del 2021. Y como la misión no estaba terminada, no estaba cumplida, siguió enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 2022. Por lo tanto, estuvo asesorando a Aníbal Torres Vázquez y a Pedro Castillo Terrones todos los 17 meses de gobierno Gustavo Bobio Rosas. Pregúntele a don Pedro cuántas veces dio cuenta, cuántas veces despachó Bobio Rosas con Pedro Castillo Terrones y la respuesta es ninguna, ninguna. Porque se sabe por los servicios de inteligencia del país, esos patriotas que Gustavo Bobio Rosas despachaba, daba cuenta a Aníbal Torres Vázquez en su casa, a espaldas de Pedro Castillo Terrones. Por eso es que el domingo 4 de diciembre del año 2022, domingo, un par de patriotas tuvo que pedirle cita a Pedro Castillo Terrones en ese momento, pues, el Palacio de Gobierno. Concedió la cita y se le explicó a don Pedro Castillo Terrones el domingo 4 que había un golpe en marcha contra él. Se le convenció y en ese momento, en esa noche, se adoptó la decisión, la decisión de poner de ministro de defensa a una persona cuyo nombre, por el momento voy a reservarla. Y la reunión esa, Palaciega, terminó a las 11 y 50 de la noche, domingo 4 de diciembre. Y el presidente Pedro Castillo les dijo Betsy, ¿sólo tú sabes? Persona 1, ¿sólo tú sabes? Persona 2, ¿sólo tú sabes? Es decir, ¿sólo los tres sabes? Y yo. Nadie más lo debe saber. Nadie más lo debe saber. ¿Se entiende? Ni le vayan a decir a Torres Vázquez. ¿Se entiende, no? Porque era domingo 11 y 50 de la noche. Así que mañana, lunes 5, teníamos un ministro de defensa militar, por supuesto, en retiro. Se le comunicó a él, vía extraoficialmente, vía la persona 1 y la persona 2, cuyo nombre también mantenga la reserva, como yo. Así que, este general militar, bien negrito, de té negrita, muy bonachón, muy destacado, ya se habría bañado, ya se habría afeitado, porque esperaba que se vaya a juramentar el lunes 5, como ministro de defensa del país. Estaban las tres personas referidas, la 1, la 2, y el general este, esperando una llamadita para ir a juramentar. y esa llamadita la tenía que hacer Aníbal Torres Vázquez, o esa llamadita la tenía que hacer Benzi Chávez Chino. Ninguno de los dos llamó a este general, ninguno de los dos. Más bien, lo habían llamado uno de los dos, y específicamente Aníbal Torres Vázquez, a Gustavo Bobbio Rosas. Así que estándose en algún lugar privado, los que esperaban ser llamados, se sorprendieron, se quedaron lelos, cuando quien juramentaba a las doce del día de ese lunes 5 de diciembre, era nada menos que Gustavo Bobbio Rosas. ¿Quién de los cuatro traicionó y avisó a Aníbal Torres Vázquez porque él fue el que lo llamó por teléfono, por celular? a Gustavo Bobbio Rosas y se reunieron en la casa de Torres Vázquez y de ahí se fueron a juramentar como ministro de defensa. Eso fue el lunes 5 a las 12 del día. El martes 6, Bobbio Rosas se reunió con la embajada norteamericana de Estados Unidos, una vieja servidora de la CIA, de la central de inteligencia gringa. eso es el día 6, en horas del día. Pero en la noche de ese mismo 6, ojo, en la noche de ese mismo 6, hubo una cena, una cena anticipada seguramente al triunfo, ¿no? al triunfo entre comillas, ¿no? Esa cena fue en una mansión de la Molina. El nombre, sí, el nombre es del general Romero, el que ahora es el comandante del ejército, el número 1 del ejército, en su casa. Ahora sirvió a Dina en consecuencia, ¿no? Pero en ese momento sirvía a Pedro Castillo, ¿no? Así que esta cena la dio él en su mansión de la Molina. Allí asistió a esa cena el general Chávez Cresta, que ahora es ministro de defensa, es decir, sirviente de Dina Boloarte. También asistió por supuesto Gustavo Bobio Rosas, porque él era el ministro de defensa ya, desde el 5, y estamos hablando del 6 de la noche. Y algo increíble, también asistió a felicitarlos Betsy Chávez Chino. Se me ha dicho que esa cena muy rociada terminó a las 2 de la mañana, es decir, el lunes 7 de diciembre. Una fecha de ingrata recordación, ¿no? Y como ellos son muy madrugadores estos militares, Gustavo Bobio, que había estado en la cena en la Molina, se fue a su casa a dormir lo poco que faltaba. Seguramente se bañó, porque él tiene que irse limpio estas eventualidades de la vida, y a las 6 de la mañana ya estaba en sus oficinas del Ministerio de Defensa. Y fue visitado a esa hora por un conjunto de militares, entre ellos el general Chávez Cresta, 6 de la mañana, 6 de la mañana, del 7 de diciembre. ¿Y qué se hablaría ahí? Por supuesto, yo no tengo los oídos que me han dicho de tísico, ¿no? No. Pero ellos saben que conversaron, ¿no? Conversaron ese lunes a las 2 de la mañana en la Molina y seguían conversando a las 6 de la mañana de ese mismo lunes, 7 de diciembre. Y también se me dijo porque los militares, ninguno de ellos duerme tranquilo. Otro de los militares, el de Acomarca, el de Putis, el heroico de Chavín de Huántar, ya el nombre lo saben ustedes, se fue al cuartel del ejército, a la blindada del RIMA, a la blindada del RIMA. Alguien le tomó la foto en el momento de ingresar al de Acomarca, al de Putis, al de Chavín de Huántar y esa foto alguien acomedido le envió a Pedro Castillo Terrones. Ojo, 7 de la mañana. Y ya ustedes saben que sucedió a las 11 y 40 la lectura del mensaje, no. Por supuesto, ya Bobio Rosas no estaba en el Ministerio de Defensa, ya estaba en Palacio de Gobierno, ya estaba Díbal Torres Vázquez, ya estaba Bessi Chávez, y ya estaba el don Pedro Castillo leyendo el mensaje que ustedes saben. Ese, que es el que ha desencadenado en forma aguda a la crisis crónica que vive el Perú como Estado, como Nación, desde el año 1821. Crisis que también la vive la Universidad de San Marcos a pesar de la intervención que fue redentora, mesiánica de Aníbal Torre Vázquez en el año 1995, ¿no? Porque las crisis académicas no se resuelven expulsando ni retirando a los alumnos en horas de la mañana y desapareciéndolos. No. Esas crisis, al contrario, perenizan la crisis. ¿Cómo? La que se desencadenó el 7 de diciembre con la lectura que ustedes saben que desgraciadamente se leyó a las 11 y 40 de la mañana con el entorno al que me he referido con nombres propios a la 1 y 42 de la tarde fue detenido por otro miembro de esta organización un coronel colchado con una metralleta incrustada en el vehículo del presidente estamos hablando de 1 y 42 de la tarde llevado al local de la prefectura en donde apareció otra integrante de la organización Patricia Benavides Vargas le dieron cuenta de la detención del presidente a ella en forma ilegal incursional delictivamente y le entregaron la notificación de detención a don Pedro yo vi porque eso fue en la televisión en vivo que Pedro le entregó a su abogado circunstancial Aníbal Torres Vázquez la leyó la leyó vi que le cuchecheó a don Pedro y sabemos que esa notificación de detención fue firmada como recibida por Pedro Castillo Terrones y autorizada por su abogado inefable civilista que hacía de penalista Aníbal Torres Vázquez es decir lo entregó con documento escrito en virtud de ese documento escrito inmediatamente después la fiscal de la nación pidió requerimiento de detención preliminar judicial en flagrancia de Pedro Castillo por siete días y el ocho ocho de diciembre del mil veintidós este juez muy veloz dictó la detención preliminar judicial en flagrancia por siete días después la prolongó a nueve por fin vino una prisión preventiva de catorce meses otra prisión preventiva de treinta y seis meses y todo eso ha sido surcido con candados con candados cuyas llaves no las puede tener nadie salvo los que pusieron el candado les voy a referir quien dictó la detención preliminar de siete días un juez supremo Juan Carlos Checle y Soria se apeló y quien confirmó esa detención preliminar judicial la confirmó cinco jueces supremos liderados por César San Martín Castro por lo tanto tienen la firma y los argumentos de seis jueces supremos ojo deteniendo por siete días y luego por nueve al presidente Pedro Castillo Terrones esos mismos seis jueces los mismos seis jueces con sus argumentos y sus firmas y sus sellos han decretado la prisión preventiva de dieciocho meses esos mismos seis jueces supremos han decretado la prisión preventiva de treinta y seis meses y esos mismos seis jueces supremos han declarado infundada la cuestión previa que había planteado la defensa en malas manos de Pedro Castillo Terrones por lo tanto en este momento por esta crisis desencadenada el siete de diciembre tenemos seis doce dieciocho veinticuatro firmas de veinticuatro jueces supremos que son los mismos que se repiten con sus sellos y con sus argumentos en donde declaran por escrito que Pedro Castillo Terrones fue bien detenido por Harvey Colchado el siete de diciembre a la una y cuarenta y dos de la tarde por supuesto a la una y cincuenta y nueve fue el último voto de los ciento uno votos ilegales antireglamentarios que vaca entre comillas al presidente de la república del mismo día siete de diciembre la llamaron inmediatamente a a a la sucesora inconsideral Dina Boluarte juramentó ella seguramente bien bañada también a las tres y cincuenta y tres de la tarde de ese siete de diciembre y el diario del peruano recién anunció esta vacancia a las tres y cincuenta y siete de la tarde es decir primero juramentó y después se publicó en el peruano la vacancia que por mandato de la misma justificación debe regir a partir del día siguiente de su publicación el ocho ¿no? esto es pues todo el mare magnum consecutivo a la crisis general de la que estoy hablando agotizada el siete de diciembre con el preludio que les estoy hablando del seis de diciembre del cinco de diciembre y del cuatro de diciembre si Pedro Castillo habría juramentado como ministro de defensa al general ahora si les voy a decir su nombre Juan Juan Ucariegui Reyes si don Pedro Castillo Terrones habría juramentado a quien él mismo designó por sugerencia de la Dini como ministro de defensa no habría habido nunca el golpe que hicieron los otros si Juan Ucariegui había sido ministro de defensa desde el cinco de diciembre en lugar de Bobio si Juan Ucariegui había contado con este grupo de la Dini de la Dirección Nacional de la Inteligencia que en ese momento ya se encontraba liderada por el general ejército peruano en el tiro también Wilson Barrantes Mendoza y todos los que están en su entorno no habría prosperado el llamado golpe en la sombra que les he narrado el cual fue inducido para don Pedro Castillo leer lo que ustedes saben leyó esto es señores pues la crisis que estoy reseñando gestada desde el mismo 14 de diciembre de 2021 seguida el 17 de junio del 2021 y seguida en muchas ocasiones después como por ejemplo el primero de marzo del año 2022 cuando ese día me llama Vladimir Serrón Rojas muy temprano y me dice acabo de hablar con el sombrero se ríe Pedro también se ríe claro yo sé quién es sombrero y sé quién es Pedro también me río y Vladimir Serrón Rojas no es el carretillero de la esquina me dice maestro me ha dicho que le diga el sombrero me ha dicho que le diga que coordine usted con Aníbal Torres Vázquez es decir el primero de marzo del año 2022 de nuevo este Aníbal Torres Vázquez decidía como el 14 de junio y decidía como el 17 de junio y decidía para cambiar a un ministro de defensa por otro votar a Ucariye y ponerlo a Bobio a su consocio ojo esta es la crisis que ha motivado toda la protesta social de los pueblos aymaras de los pueblos quechua de las comunidades amazónicas que han salido a sus ciudades a los caminos han llegado a Lima y han sido recibidas a balazos a balazos porque se decretó con la firma de Dina Baluarte la intervención de las fuerzas armadas que se encuentra en este momento capitaneada en materia del ejército por este general Romero que daba la cena para Bobio y por este Chávez Cresta que también asistía a la misma cena y que a las seis de la mañana estaba con Bobio acompañándolo pues para proseguir y afilar la espuela del gallo dicen porque la betalleta también tiene un espolón así que tienen a dos militares que fueron los que gestaron todas estas reuniones que he referido y que ahora son sirvientes de la tiranía que ha instituido Dina Boluarte y que ya tiene muchos crímenes de lesa humanidad denunciados ante la corte penal internacional y que la comisión interamericana de derechos humanos ya le ha dicho que esos crímenes de lesa humanidad y el genocidio porque se habla ahí con la palabra masacres y eso es genocidio se debe investigar se debe juzgar y se debe sancionar tal como le dijo la corte interamericana de derechos humanos el 14 de junio del año 2001 al Perú por el asunto de barrios altos la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos el 14 de junio de 2001 le dijo al Perú investigue sanciona investigue juzgue y sanciona lo mismo le está ya diciendo como parte introductoria la comisión interamericana de derechos humanos Sarina Boluarte investigue Perú juzgue Perú y sanciona Perú incluido usted mismo como eso se le dijo en aquellos tempos al Perú porque la corte interamericana no ve personas el Perú inmediatamente tuvo pues que poner en acción la fase judicial interna lo que corresponde y recién el año 2007 ojo año 2007 se condenó a Alberto Fujimori Fujimori por crímenes de lesa humanidad se condenó a Nicolás de Bari Hermosa por crímenes de lesa humanidad y se condenó a Vladimir Montesinos Torres por crímenes de lesa humanidad esos tres personajes asesorados por Gustavo Bobio Rosas en en el comando conjunto de las fuerzas armadas esa es la asesoría militar que dio al Fujimorismo Gustavo Bobio Rosas y esa es la asesoría al golpe que le dio a Pedro Castillo Terrones desde agosto del año 2021 hasta el 7 de diciembre del año 2022 en que lo entregó encarcelado junto con Aníbal Torres Vázquez quien firmó la papeleta de detención gracias por haberme escuchado y quiero simplemente decir que lo que yo explico de hechos y esta posición jurídica que tiene que ver con el derecho penal porque todo eso es delictivo no lo hago conforme ahí me dicen en la invitación para que se levanten las comunidades y pueblos originarios no señor yo no estoy haciendo una arenga para el levantamiento de las comunidades y pueblos originarios y los demás del Perú no yo en mi calidad de abogado yo en mi calidad de sirviente de mi país yo en mi calidad de jurista esforzado por desentrañar estos recónditos entre exijos recovecos del derecho penal real es que me dedico a estudiar y lo anuncio y lo pongo en conocimiento del pueblo peruano seguramente con este conocimiento el pueblo tiene derecho a protestar porque lo dice la constitución en su artículo 45 y 46 el poder del estado peruano emana del pueblo y el pueblo son los que los aymaras los quechuas y los originarios que me escuchan el pueblo es el que pone a las autoridades del estado el pueblo es que con su voto elige y el pueblo es que cuando ese voto es traicionado como en este caso lo ha sido es el que sale a las calles pero si salgan si salen no salgan en número de 20 mil sino de un millón como en Chile si salen en el número de un millón por todas las carreteras del Perú al día siguiente tendrá que renunciar Dina Boluarte se agarra y los propios militares no pueden disparar contra ese pueblo en número de un millón de personas simplemente tirarán sus fusiles al suelo y como cobardes se correrán porque el poder emana del pueblo o dando votos o en la calle gracias por haberme escuchado y les ruego alguna pregunta encantado muchas gracias doctor bueno no tenemos condiciones para las preguntas y respuestas estamos prácticamente en lugar abierto y por ese motivo más bien le agradecemos su disposición habernos dado esta disertación tan importante y por eso le agradecemos le estaremos convocando tampoco nosotros pretendemos ir contra un estado lo que requerimos es justicia estamos buscando justicia para la masacre que ha cometido este gobierno en contra de nuestro pueblo y por eso muchas gracias ahí ya voy a dar paso a otro ponente muchas gracias extensiva los aplausos de todos los presentes por favor los aplausos por doctor olivera gracias a ustedes y me despido muchas gracias ojalá puedan compartir todos aquellos que me han escuchado si la estandura les abraza un amigo de ustedes un compatriote a vuestro guillermo olivera díaz y gracias de nuevo y me despido porque prosigo mi viaje buenas horas muchas gracias 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 gracias